Hola a todos, espero que estén super cool hoy, yeah, minté Mira, compre de esto Voy a preparar pizza Esta es la pizza más super Ok, aquí está ¿Que tú no quieres? Es que yo no te iba a ofrecer, esto es para mis horas Hablame, hablame, hablame Que se habla así Si No sé yo, se ve bien jodido Me acomoda bien esto Que se yo Ay Aquí está Ahora le voy a poner como 5 minutos 5 minutos Ahí está, 5 minutos Bueno, le voy a poner 5 porque Que pasa que estos botones de aquí no me funcionan Y él es un cojón para que me funcione eso Lo voy a dejar ahí por 5 minutos Y después de eso le voy a poner unos 3 minutos más para que hagan por lo menos 8 minutos por ahí Más o menos, vamos a ver como queda esta mi piel Ok, oh mi Dios diandre Más ojo ¡Oh que rico! Miren esto oh por dios ahora a sacarlo con mucho cuidado ¿quiereis esto? un paraíso de pizza se ve delicioso ahora a comer se ha dicho voy a comer pizza ahora lo voy a partir ahora voy a ser muy buena samaritana porque voy a compartir esta pizza como mi abuela no se como partir esto vamos a hacer parte de la pizza así ¿quien tiene? oh por dios oh por dios oh por dios oh por dios jodida pizza pero nada a seguir miren esto mira que finalidad parece como si me lo hubiera masticado pero no lo que hice fue que lo partí con el cuchillo quedo dulce como una galleta bye bye bueno si te gustó este video dale like si dale like a mi pizza jodida y nos vemos en el próximo video con un video super cool comete yeah y nos vemos en el próximo video chau 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 chau